Gracias, compañera presidenta. Gracias a todos, todas y todos los integrantes de la mesa directiva. Si te agarran, te van a matar. Así le dijo Lázaro Cárdenas a Eberto Castillo, en lo más álgido de la persecución política del movimiento estudiantil del 68. De ese tamaño era el riesgo que adquirió Eberto Castillo. Quiero empezar parafraseando a Fidel Castro cuando leyó la carta de despedida del Che, cuando él decía, si nos preguntan cómo queremos que sea la nueva clase política, que salga de la cuarta transformación, queremos que sean como Eberto. Si nos preguntan qué tan honrados, entregados e inteligentes queremos que sea la nueva clase política emergente en esta transformación, la respuesta sería, queremos que sea como Eberto Castillo. Quiero agradecer la presencia de los familiares del ingeniero Eberto Castillo. Gracias. Nada más que se me perdió los nombres, pero bueno, ahí están. que si se pueden parar por favor ahorita nos pasan los nombres quiero agradecer a mis compañeros de fracción a todos ellos y particularmente a nuestro compañero coordinador por haber apoyado y avalado esta iniciativa que humildemente vengo a proponerles a todos ustedes muchas gracias Mauricio compañera diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal presidente de la mesa directiva quienes suscribimos diputada Susana Cisneros Cos diputada diputado Faustino de la Cruz Pérez diputado Emiliano Aguilera Cruz y su servidor integrantes del grupo parlamentario de Morena con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción 2 57 61 fracción 1 y demás relativos de la constitución política del estado libre y soberano de México vengo a proponer la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras color dorado en el muro de honor del recinto del poder legislativo del estado de México del salón José María Morelos y Pavón el nombre del ingeniero Everto Castillo Martínez para honrar la vida y obra de este político mexicano a efecto de que si se considera procedente se apruebe en todos y cada uno de sus términos conforme a la siguiente exposición de motivos desde esta tribuna del Congreso mexiquense me honra recordar a un gran hombre al ingeniero Everto Castillo activista mexicano celebrando que hoy la Secretaría de Educación Pública Federal en las efemérides recuerda al político al ingeniero al demócrata al hombre y sobre todo al defensor de la soberanía nacional el día de hoy quiero decirles que Everto Castillo fue sin duda uno de los promotores de la democracia siempre congruente con lo que pensaba decía soñaba y luchaba por México sin duda alguna su pensamiento sigue vigente porque sigue siendo un símbolo de valor de respeto y de la incansable lucha por la democratización de nuestro México hoy es nuestro deber inspirar estos valores día con día a todos los mexicanos y mañana a 22 años de su muerte el país y ahora el Estado de México rinden tributo al político y al demócrata Everto nació el 23 de agosto de 1928 en Ishuatlán, Veracruz quien fue ejemplo de entrega y de convicción para luchar por un México más justo se graduó como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México a los 25 años fue profesor por más de 20 años en la materia de análisis y diseño de estructuras en la UNAM y en el Instituto Politécnico Nacional como ingeniero desarrolló un sistema estructural de entrepiso tridimensional mixto de acero al que llamó tridilosa material que revolucionó la ingeniería también incursionó en el mundo de la pintura y con bastante éxito en la literatura sin embargo la política fue su mundo defensor de la democracia la libertad de expresión en los años 60 se convirtió en uno de los líderes sociales más importantes de México durante los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado se convirtió en el mayor de los defensores de la soberanía nacional al denunciar la corrupción de la política energética imperante en ese tiempo a raíz del movimiento estudiantil del 68 Eberto fue encarcelado durante cinco años en la prisión de Lecumberri esta experiencia en lugar de desmoralizarlo le dio una fuerte espiritualidad extraordinaria según sus propias palabras comprobó que podía aguantar el aislamiento la tortura y que estaba listo para luchar por siempre al salir de la cárcel convencido convencido de su misión en la vida buscó al célebre líder obrero Demetrio Vallejo quien fundó el partido con quien fundó el partido mexicano de los trabajadores a pesar de las presiones de las traiciones y persecuciones siguió adelante fortaleciéndose preparándose y enseñando con el ejemplo constituido en una personalidad política en 1988 se lanzó como candidato presidencial del partido mexicano socialista posteriormente Eberto decidió en un gesto de unidad y de altura de miras declinar su candidatura y sumarse a la candidatura del Frente Democrático Nacional quien llevaba a Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza en ese momento señaló la declinación no es claudicación es entender la realidad histórica que vive México es apreciar ponderar racionalmente las circunstancias que vive la nación dedicó gran parte de su vida a buscar un esquema de relaciones sociales y económicas más justo teniendo como valores supremos la igualdad la democracia y la libertad siempre desde una perspectiva nacionalista su convicción de que sólo desde la base social era posible construir estructuras políticas que representaran fielmente a los intereses de la nación lo llevó a afirmar que para lograrlo era necesario hacer evidente para todos las condiciones de inequidad en que se daba la vida en México y la indispensable participación de obreros y campesinos pero también académicos profesionistas y empleados el ingeniero Berto Castillo vio la necesidad de hacer un proyecto político para fortalecer la justicia y la democracia desde entonces hasta su muerte no dejó de trabajar en este sentido discutiendo analizando debatiendo y buscando alternativas a favor del bienestar social una preocupación que nunca lo dejó la desigualdad que hay en este país y un sistema político tan cerrado él vivió las décadas más duras del régimen priista y siempre tuvo la energía a pesar de haber sido víctima de represión de persecuciones de cárcel de proyectos políticos que no alcanzaron sus objetivos él nunca dejó de buscar caminos estuvo ligado a las grandes causas sociales de este país y los últimos años de su vida el ingeniero Eberto los dedicó al proceso de pacificación en Chiapas como integrante de la comisión de concordia y pacificación COCOPA mediadora de ese conflicto estaba convencido de que para lograr la paz definitiva en Chiapas era necesario dar solución a las demandas de los pueblos indígenas murió en pleno trabajo en los altos de Chiapas buscando las negociaciones entre los zapatistas y el gobierno federal y finalmente fue otro proyecto que no vio concretarse pero que dejó su vida en el intento Eberto fue un hombre universal inquieto inquieto intelectualmente agitó el mundo de la ciencia con sus teorías escribió sobre historia economía filosofía política cultivó la pintura el dibujo fue maestro y legislador pero no fue solo un teórico fue un hombre de acción siempre llevó a la práctica sus ideas ya fuesen científicas estéticas o políticas en algunas ocasiones tuvo éxito en otras fracasó o cometió errores pero en todas sus acciones siempre tuvo un objetivo claro buscar los cambios en beneficio de la sociedad ese fue su bien supremo la estrella polar a la que subordinó su interés o aspiración personal y entregó su energía y pasión vital fue un hombre creyente de que los principios éticos los que deben ser impulso a la acción humana en cualquier campo de sus actividades el ingeniero Eberto falleció el 5 de abril de 1997 en la ciudad de México a los 68 años de edad y nos honra hablar desde esta tribuna sobre este hombre que con su vida y obra contribuyó notablemente al desarrollo democrático de esta gran nación para que para que quede testimonio en la memoria de esta legislatura en el muro de honor del salón de sesiones del H Congreso del Estado de México están escritos personajes instituciones y hechos importantes en la historia del país y de nuestro Estado en donde se destacan quienes representan nuestros orígenes en el pueblo indígena precolombino quienes nos liberaron de la colonización extranjera forjando la patria que hoy tenemos hay quienes también restauraron la república quienes establecieron los cimientos de una nación moderna con libertad democracia igualdad en la revolución mexicana personajes que han sido constructores del México democrático de la segunda mitad del siglo veinte y lo que va del siglo veintiuno por ello a nombre del grupo parlamentario de morena consideramos oportuno poner a consideración del pleno de esta honorable legislatura la presente iniciativa antes de concluir quiero a título personal porque es lo que creo que uno de sus principales legados del ingeniero Alberto Castillo fue haber formado a cientos de activistas de luchadores sociales que nunca se rindieron y que tal vez muchos de los que están aquí no lo saben pero si no hubiera sido por ellos seguramente no estuviéramos ocupando un curul como el que hoy orgullosamente tenemos y representamos Alberto fue un visionario una vez tuve la oportunidad de platicar con él un grupo de personas de jóvenes en ese entonces platicamos con él y él nos decía hace más de 25 años un tema que hoy se empieza a tocar en nuestro país el tema de la regularización de los estupefacientes él desde hace muchos años tenía la visión que hoy apenas el México moderno está empezando a tomar por eso compañeras y compañeros humildemente solicito que si se tiene bien se considere esta propuesta esta iniciativa para que el nombre del ilustre ingeniero Alberto Castillo también se encuentre en el Estado de México en este salón de plenos hay algunas algunos algunas personas que se que son ebertistas y que me han pedido los mención entre ellos el senador Higinio Martínez Miranda el licenciado Horacio Duarte Olivares el licenciado Valentín González Bautista que aquí es compañero de nosotros el diputado Emiliano Aguilera Cruz José Luis Gutiérrez Cureño exalcalde de Catepec Héctor Bautista López Luis Sánchez Rosendo Marín diputado Alfredo González diputado Faustino de la Cruz que solamente son unos cuantos nombres de toda esa camada que el ingeniero Berto Castillo formó para bien del Estado de México y del país en general antes de concluir agradezco a Oscar Castillo Velázquez a Marisela Castillo Velázquez y a Ariadna Castillo su presencia y quiero pedirles un favor que le digan a la familia cercana del ingeniero Berto que no se nos olvida que habemos muchos miles que no se nos olvida el gran legado que nos dejó y que estamos comprometidos a seguir manteniendo vigente muchas gracias compañeras y compañeros